Hola, bienvenidos a un capítulo de Helix Jump Nada más me quedé en la parte de la verdura que tiene Lo de adentro, el naranja No sé qué verdura es, eh Oh, fruta La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente Se fue el internet Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Así es, puto Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame el poder Para que tenemos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame el poder El pueblo unido jamás será vencido El tito y el ruido jamás serán vencidos Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame todo el power Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el power Y muchas gracias cuando pase el nivel Porque perdí cuando iba a llegar Otra vez, ¿no? Ahora sí, muchas gracias